Un anécdota Un anécdota navideña para mí fue cuando me tocó recoger el pavo de la cena navideña, tenía que ir a recogerlo a las 8 de la noche pero me quedé dormido y a las 11 todos llegaron y me dijeron ¿dónde está el pavo? y les tuve que decir que no lo había ido a recoger entonces tuvimos que pedir polla de abraza porque el pavo iba a estar a las 12 y media de la noche y esa es una anécdota muy graciosa para mí porque me dio mucha vergüenza en serio. Bueno esta época de navidad es muy nostálgica para mí, hace algún tiempo, hace unos 5 años yo no me sentía tan feliz como lo es hace 2 años que desde que tengo mi bebé me hace sentir muy grata en esta época de ser mamá, de tener a mi hijo y también me llena el corazón de mucha alegría ver como él se emociona con sus regalitos. Una anécdota muy triste que recuerdo en navidad fue cuando tenía aproximadamente 4 o 5 años y en ese tiempo mi papá con mucho amor me había regalado uno de los primeros carros grandes, esos tipos carros que eran muy especiales para mí porque eran uno de mis primeros regalos y en ese tiempo vivía en un asentamiento humano y siempre pasaba el aguatero y por descuido mío, dejé el carrito cerca a la tina donde depositaba el agua y uno de los peores momentos fue cuando el aguatero pasó y vi claramente como destruyó mi regalo, fue algo muy triste para mí y recuerdo que mi papá al mes siguiente me regaló otro pero ya no se sentía lo mismo porque era un regalo muy especial de navidad. Una anécdota que recuerdo es cuando yo tenía 5 añitos en las épocas de navidad fue papá Noel al colegio y tuvo que dar regalos para todos los chicos en general, entonces empezó a llamar a cada uno por su nombre, yo estaba al lado de mi mamá y estaba esperando que también me mencione para poder ir a recoger mi regalo pero estaban pasando varios y nunca me mencionaron, entonces la miré a mi mamá y me dijo no te van a mencionar porque no di el dinero para que te regalen algo y yo me quedé muy triste y me quedé llorando, me acuerdo y esa fue una anécdota muy triste. ¿Qué tal? Todos los años yo no paso una vida en mi hogar, paso en la casa de mis abuelos que es en Vía de Salvador, yo resido en La Molina, el viaje es muy largo, una vez estuve camino a la casa de mis abuelos pero lamentablemente ya era muy tarde, eran las 11 de la noche a solamente una hora de navidad, no había carro, estaba en la Javier Prado, no había ningún bus, no creí llegar, me senté en el paradero y al costado vi una señora con sus hijos que vendían caramelos y me di cuenta que no todos pasamos felices en la navidad, no todos tenemos chocolate, no todos tenemos pan de todo, no todos tenemos pavo en una mesa grande, no todos pasamos felices y me di cuenta que debemos valorar siempre la unión de la familia, valorar siempre el compartir y el estar siempre en los momentos difíciles con los momentos felices. A todos les deseo una feliz navidad y recuerden que lo material es el segundo plano, que siempre lo mejor es estar unido en la familia y recibir mucho amor del otro. Recuerdo que una de las navidades más tristes que tuve fue hace ya 8 años cuando mi abuelito falleció y justo falleció el 16 de diciembre, mi abuelito ya estaba mal pero nunca pensábamos que iba a ser tan cerca su fallecimiento y bueno, el día 24, 25 por la noche nos reunimos, claro que no fue lo mismo, fue muy triste ya no tenerlo ahí, ya no teníamos ese mismo espíritu de alegría, los regalos y todo, no lo vivimos con tanto entusiasmo como solemos hacerlo en mi casa. Gracias. Gracias.